Los asesinatos selectivos a campesinos continúan, aseguró Luis Fley, y la preocupación que existe es que intenten realizar justicia por su cuenta, afirmó el ex contra. Los asesinatos del campo continúan. En esta semana que recién acabamos de pasar, hubieron dos asesinatos en el CUA, en la cual se desconoce realmente cuáles fueron los móviles, simplemente fueron asesinados y no se conoce con certeza. A pesar de que la población identifica plenamente a los asesinos, no se conoce que la policía ha hecho alguna gestión para aclarar estos crímenes. Eso trae una anarquía en el campo, trae desconfianza en las autoridades, principalmente en la policía, porque debería presentar a los asesinos y demostrar que está investigando los asesinatos. Eso nos demuestra que los campesinos han perdido prácticamente el valor de su vida, no vale nada, simplemente les asesinan y parte sin novedad. No hay interés en aclarecer por qué su asesinato y buscar a los culpables y llevarlos a la cárcel. Bueno, va a llegar el momento que los campesinos van a tener que tomar la justicia por su mano. Te lo digo, eso es un hecho. Cuando vean que el sistema creado para investigar y llevar a la cárcel a los culpables de los asesinatos, no pasa nada, no cumple con su función por la cual fue creada y va a resultar que los campesinos van a tomar la justicia por sus manos. Todos esos asesinatos que han habido tienen familiares, hermanos, primos, parientes y cuando vean que el sistema no funcione se va a volver una anarquía en el campo. Cada quien ejerciendo la justicia por su propia cuenta y eso es grave para un país con justicia que deseamos construir. El ex contra Luis Fleit dijo que la situación grave en las comunidades ha hecho que los campesinos emigren masivamente. Bueno, ya ha sucedido que muchos se van porque se sienten amenazados, principalmente si participaron en los tranques, en las marchas, y ellos se sienten amenazados y buscan cómo emigrar a otros departamentos o fuera del país para ponerse a salvo de la represión que pudieran sufrir en el futuro. Para Noticias 12, Castalia Zapata.